Hola que tal como les va mis amigos y amigas espero que estén muy bien esto es el Nikkei Discovery y bienvenidos a mi canal no se cuantos ustedes han ido a un concierto de metal pero ahorita les voy a grabar como es esto la verdad que estoy emocionado porque va a ser primera vez que voy a grabar un evento así de hecho pertenezco a una banda y vamos a tocar en este evento de hecho es el evento pues uno de los mejores eventos que hay en el país el brutal grinder fest y edición 2020 por supuesto vamos a ver qué onda así que comencemos bueno seguiré comentando de esta manera ya que no pude realizar el blog a como debería ser estando en el evento el evento se realizó en managua específicamente en el ateneo así que para llegar a este local tomamos un bus que nos llevó a la boca y posteriormente abordamos la ruta 102 el costo de este brutal evento fue de 150 córdobas y bueno fue una demencia tocaron bandas que tienen gran trayectoria dentro del país y bandas que están empezando en lo que es la escena under del país lo de a cachimba estos toques es el gran apoyo que brindan los chavalos a su banda favorita o ya sea porque quieren quitar el estrés y meterse a un buen mosh bueno es una lástima que no tengo un buen vídeo donde salgo tocando con mi banda pero sin embargo grabé buenos buenas tomas con otras bandas y espero que les guste así que les dejo la presentación de ureterectomy es una banda de slamming brutal death metal y considero que es una de las mejores bandas activas under de nicaragua estos chavos tienen una presencia escénica brutal y se han ganado el respeto de otras bandas nicaragüenses y Gracias por ver el video. 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 Falto mencionar que en el evento había mercadería como camisas de bandas y por supuesto la venta de la camisa oficial del evento. Esta camisa tiene impresa el logo de cada una de las bandas que participaron en este concierto. La verdad espero que les haya gustado el video agradeciendo el apoyo que me han dado a suscribirse al canal y ver cada uno de mis videos. Ha sido de verga poder abrir este canal y ver que poco a poco vamos creciendo. Espero que este 2021 se cumplan todas sus metas y por supuesto estaré compartiendo más contenido por aquí. Y para finalizar les comparto la presentación de Grindígena, una banda gore originaria de Nindiri que tienen 10 años de participar en varios eventos del país. Es una de las pocas bandas de este género que siguen burlando verga. Y con esto me despido así que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!